Roma alcanzó una gran popularidad en el 2022, pues de acuerdo con datos estadísticos de Google, estuvo en el listado de los destinos más buscados por los mexicanos, y no resulta para menos, pues se trata de una ciudad digna de visitar y quedarse por varios días para alcanzar a conocer cada uno de sus mágicos rincones. Coliseo romano. El coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano, con una estructura elíptica de 188 metros de longitud, 156 metros de ancho y 57 metros de altura. Realizado en ladrillo y cubierto contravertino se dividía en cinco niveles con una capacidad para más de 50.000 personas. Basílica di Santa María Mejori. La Basílica de Santa María la Mayor es una verdadera joya, rica de bellezas de valor incalculable. Desde hace 16 siglos se eleva sobre una de las colinas de la ciudad de Roma. Se encuentra en la parte superior del cispio, una de las tres cimas de la colina del Esquilino. Es, además, una de las cuatro basílicas patriarcales de Roma y la única que ha conservado su estructura paleocristiana. El foro romano. Representaba el centro neurálgico de la antigua Roma. En el foro se desarrollaba la vida pública, cultural y económica de la época republicana y el imperio. El foro romano era la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa en la antigua Roma. El foro romano era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central, semejante a las plazas centrales en las ciudades actuales, donde se encuentran las instituciones de gobierno, de mercado y religiosas. Villa Bourgace. Es un gran parque en la ciudad de Roma que incluye diferentes estilos desde el jardín a la italiana a grandes áreas de los edificios de estilo inglés, fuentes y estanques. Los Bourgace son una familia nobiliaria italiana, originaria de Siena, muy importante en la historia política y religiosa de Roma desde el siglo XIII y durante centurias. Domus Aurea. La Domus Aurea es un lujoso palacio que el emperador Nerón mandó construir tras el gran incendio de Roma. Te gustará conocer sus secretos e intrigas. La Domus Aurea situada entre la colina del Esquilino, Celio y el Palatino, comprendía un conjunto de edificios, fuentes y jardines con al centro un lago artificial y debe su nombre a la imponente Cúpula Dorada. El Versalles en el corazón de Roma. Terme di Caracalla. Las termas de Caracalla, o termas antenines, fueron las segundas termas más grandes de la ciudad de Roma. El complejo hidráulico fue construido entre los años 212 y 217, durante el reinado de los emperadores Septimio Severo y Caracalla. Fueron construidos por el emperador Caracalla y presentan la forma rectangular típica de los balnearios imperiales. Este complejo no era sólo un lugar donde bañarse, practicar deportes y cuidar de la propia salud, sino también un lugar de estudio y descanso. Santa María Sapre Minerva. Santa María sobre Minerva es una de las basílicas menores de Roma. La iglesia, ubicada en la zona del campo de Marte, está considerada la única iglesia gótica de Roma, y después de Santa Sabina la principal iglesia de los dominicos en la ciudad. La Domus Romana del Palacio Blentini. El Palacio Blentini o Palacio Imperiali es un palacio situado en el centro de Roma, Italia, a poca distancia de la Piazza Venecia. Desde 1873 es la sede de la provincia de Roma y la prefectura. El Palacio Blentini que data del siglo XVI, ha tenido varias funciones en el pasado y debe su nombre al banquero y cónsul general Vincenzo Blentini, que compró la propiedad en 1827. Desde 1873, el palacio alberga la sede de la Administración Provincial de Roma. Altar of the Fatherland, o Monumento a Vittorio Manguela II. El Monumento Nacional a Víctor Manuel II, en italiano, Monumento Nacional a Vittorio Manguela II, también conocido como Altare della Patria, Altar de la Patria, o simplemente il Vitoriano, es un enorme monumento conmemorativo de la ciudad de Roma, Italia, realizado en honor del primer rey de la Italia unificada, Víctor Manuel. Se sitúa entre la Piazza Venecia, Plaza de Venecia, y la Colina Capitolina. Fue diseñado por Giuseppe Sacconi en 1885, e inaugurado en 1911, pero los trabajos terminaron mucho después, entre 1924 y 1927. El monumento está construido con mármol blanco extraído de las canteras de Boticino, cerca de la ciudad de Brescia, mostrado por ejemplo en las majestuosas escaleras o las columnas corintias. También dispone de varias fuentes y esculturas del propio rey Víctor Manuel y dos estatuas de la diosa Victoria con sendas cuadrigas. La estructura mide 35 metros de ancho y 40 metros de altura, incluyendo la cuadriga y las alas de las diosas, llega a 61 metros. Circus Maximus. El Circo Máximo es un antiguo estadio para carreras de carros y otros eventos de masa situado en Roma. Ubicado en un valle entre el Monte Aventino y el Palatino, fue el primer hipódromo y el más grande de la antigua Roma y su posterior imperio. El Circo Máximo fue el lugar más grande para espectáculos, actuaciones y carreras de la era antigua. En realidad, con sus 600 metros de largo, 140 metros de ancho y la capacidad de arte, se considera la estructura más grande construida con fines de entretenimiento en toda la historia de la humanidad. Solo para darle una base de comparación, el Maidei Stadium, en Corea del Norte, la estructura moderna más grande de nuestra era, tiene capacidad para solo 150.000 personas. Estadio Olímpico. El Estadio Olímpico de Roma es un estadio multipropósito, pero principalmente dedicado para la práctica del fútbol, situado en la ciudad de Roma, capital de la región de Lazio y de Italia. Sirve de sede habitual a la Roma y a la SS Lazio, cuyos simpatizantes ocupan la tribuna sur y norte respectivamente. Uno de los estadios más queridos de Italia ha alcanzado los 60 años de edad. En realidad, las obras empezaron en 1927 con proyecto de Enrico del Debio, en el ámbito del Foro Mussolini, que, después de la guerra, pasó a llamarse Foro Itálico. El Estadio de Isipresi, su denominación original, fue inaugurado en 1937. Durante la guerra separaron otras obras de ampliación. Ciudad del Vaticano. La ciudad del Vaticano, una ciudad-estado ubicada dentro de Roma, Italia, es la sede central de la Iglesia Católica Romana. Es el hogar del Papa y es un tesoro de la arquitectura y el arte icónicos. Sus museos del Vaticano contienen antiguas esculturas romanas, como la famosa Laocoonte y sus hijos, junto con frescos renacentistas en las salas de Rafael y en la Capilla Sistina, famosa por el techo pintado por Miguel Ángel, el Vaticano, en sentido estricto, es un país porque un país es un territorio con características geográficas y culturales propias, y es una entidad políticamente independiente. Es un país que se llama la ciudad del Vaticano. Es un país con su propia administración, fronteras, idioma oficial, policía. Hemos terminado con este video tour viajando por el mundo, hoy conocimos más detalles de la capital italiana Roma, con la ayuda y la tecnología satelital de Google Maps Airs y el Street View, apoyados con las imágenes parciales de TripAdvisor. Gracias por su tiempo, nos encontraremos pronto con un nuevo episodio de Viajando por el Mundo en The Todito News. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.